Y el expresidente de los colombianos, Álvaro Uribe Vélez, visitará el día sábado la ciudad de Florencia. La finalidad dará a conocer las razones por las cuales los florencianos y los cajeteños deben votar no al plebiscito. El expresidente y senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, el día sábado 24 de septiembre estará de visita en la ciudad de Florencia. Según lo establecido por el diputado del Centro Democrático, Wilder López, el exmandatario de los colombianos a partir de las 2 de la tarde, se reunirá con los simpatizantes del NO en el Parque Santander de la ciudad capital. Mañana sábado a partir de las 2 de la tarde llega nuestro expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez por el Centro Democrático, donde viene a hacer una pedagogía por el NO al plebiscito. Va a ser público para todos los florencianos y los cajeteños que nos quieran acompañar a partir de las 2 de la tarde aquí en el Parque Santander, donde vamos a dar la pedagogía y vamos a estar explicando los puntos de vista por qué debemos votar el NO al plebiscito. Viene con el senador Néstor Macías, vamos a estar los concejales del departamento, el Curillo, el concejal de Morelia, los dos concejales de Florencia, el diputado quienes habla y también creo que los alcaldes nos van a acompañar de San Vicente y de Florencia Caquetá. La invitación del diputado Wilder López es a la comunidad florenciana y caqueteña para que a partir de las 2 de la tarde en el Parque Santander se asista para escuchar al senador Álvaro Uribe, quien dará a conocer su punto de vista sobre por qué votar NO al plebiscito del próximo 2 de octubre.